Porque estábamos pasando problemas de inseguridad bastante. Así de esta manera los vecinos del barrio Germán Buch agradecieron las medidas de seguridad que se aplican en el Complejo Deportivo García Ágreda. El municipio y la Policía Boliviana pusieron en funcionamiento esta medida de seguridad. Debo felicitar al concejal Francisco Rosas que fue principal impulsor de este proyecto. Vamos a requerir también mejorar la iluminación. Es fundamental también a futuro proceder al mallado de todo el perímetro. En materia de seguridad es importante aquello. Por otra parte el tramo de la parte cercana al río Guadalquivir será para el paso de bicicletas. El municipio y la gobernación coordinan la iluminación del lugar con las torres que vayan a ser extraídas del Estadio Cuarto Centenario. Por otra parte habilitarán otro módulo policial en la ex terminal a su vez de un centro de salud.